Está pasando otra vez, caímos una vez más Ya nos convenció el placer y nos volvimos a enredar Porque la vida siempre es así, va de todo pero siempre dejan sin sabor Porque a lo nuestro no se le puede llamar amor, si nos queremos así durmando en otra habitación Los dos la cometimos, dando inicio a esta historia, eso que prometimos que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Yo prefiero compartirte, no pienso dejarte sola No sé por qué lo hicimos, pero bendigo esa noche en la que nos besamos y fuimos esclavos del goce Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola Ay, qué difícil es cuando el sentir de pie controla el alma Eso es para un infiel, su propia perdición, ese es su karma Los dos la cometimos, dando inicio a esta historia Y eso que prometimos, que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Te amo, monaco, te amo, monaco Ay, qué difícil es cuando el sentir de pie controla el alma Eso es para un infiel, su propia perdición, ese es su karma Los dos la cometimos, dando inicio a esta historia Y eso que prometimos, que sería sin memoria Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola No sé por qué lo hicimos, pero bendigo esa noche El día que nos besamos y desnudamos sin reproche Cuando uno menos debe, cuando uno más se enamora Hoy prefiero compartirte, no pienso dejarte sola Contigo yo me siento bien Aunque prohibida sea tu piel No sé por qué lo hicimos, no pienso dejarte sola Gracias.